Dado hombre, es que qué bueno levantarnos hoy aquí en Despierta Win, comenzando también esta semana con un invitado de lujo, un hombre que yo creo que a todos más allá del equipo del cual uno será hincha, pues nos convoca siempre a los grandes momentos del fútbol colombiano y todos somos hinchas de él, y más hoy en su fiesta, en su cumpleaños que le celebramos acá en Despierta Win. Mi querido René, gracias por estar con nosotros, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y qué rico que nos acompaña, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, a usted, a todo ese grupo de trabajo de Win, muy contento, felicitado desde todos lados, yo creo que me llena el corazón de mucha felicidad al ver ese cariño y al saber de qué, lo que se ha hecho, con muchos errores. Que son los que nos han ayudado, como a hoy, aprender lo que es la vida. Oiga, son 58 pero no aparenta, ¿podrían dicho eso? Que se unta, que se unta. Oiga, con seis nietos, con la misma esposa, con tres hijos, una cantidad de amigos incondicionales y un aprendizaje con 58, que ojalá uno a los 20 pensara como piensa hoy en día. Así es, bueno, yo sé que los muchachos en estudio tienen preguntas para René, Cheila también, yo le quiero hacer una de entrada a René y es, ¿quién le ha dado, a ver si aquí le recibimos, quién le, ah, ok, ya le vamos a repetir la llamada. René, ¿quién le ha dado más a quién? ¿El fútbol a René Guita o René Guita al fútbol? René, yo pienso que la vida siempre nos da, la vida no nos quita. En la medida que nosotros aprendemos que todo lo que se nos da y que aprendemos más de las caídas, yo creo que con ese mero detalle nos vamos fortaleciendo cada día a ser mejores personas que necesite esta sociedad. Y el fútbol te construyó como ser humano, ¿no? El fútbol, los amigos, todo, la familia es aprender diario de lo que le va a uno sucediendo, de la política, de la religión, de las frustraciones, yo creo que va uno mientras tenga la vida sacando los mejores detalles. Ahí estamos viendo, René, imágenes, antes de ir con los muchachos en Bogotá, de varios de los momentos tuyos importantes en la historia del fútbol colombiano y el fútbol atlético nacional. ¿En qué momento decidiste ser arquero? Porque es que uno dice, René Guita con esas condiciones, como le pegaba en el balón, seguramente comenzó en otra posición, pero ¿cuándo dice René, voy a ir al arco? La verdad es que yo no dije, me dijeron. Yo llegué como goleador a un torneo que se organizó donde sacaban los mejores jugadores para el Deportivo Independiente Medellín, la escuela. Sí. Y faltó el arquero, a mí me fue bien y me conocieron, fue como arquero, no me conocieron como jugador. Entonces, prácticamente aproveché esa oportunidad y me quedé en el arco. Muy bien. Ahí estábamos viendo imágenes, René, en distintos momentos en tu carrera en Atlético Nacional, en la selección colombiana. Ahí estamos ya escuchando bien. Bueno, muchachos, René nos escucha, así que las preguntas para el ídolo de todos, para el ídolo del fútbol colombiano. Hoy de cumpleaños, el número 58, aquí en Despierta Windani, muchachos. Gracias, Mauro. Pues, arreglón seguido de lo que cuenta René, quiero preguntarle, obviamente esto es absolutamente hipotético, pero ¿qué hubiera sido de René el delantero? ¿Hubiese sido una carrera similar, René? Todo en uno, el uno y el nueve. No, 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 yo creo que hubiera sido una carrera muy corta, muy corta. Es decir, cuando yo ya llego y veo el trabajo de arqueros, tengo la posibilidad, estando en Selección Antioquia, de ver el trabajo de los defensas, del mediocampo, de los delanteros, yo ahí no me veía. O sea, la parte física no me daba para 30 minutos. No, 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 o sea, no me daba, no me daba, definitivamente no me daba. Ah, tengo algo de René, entonces, a mí tampoco me daba la parte física. Ay, 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 ay. Tengo algo de René, pues me daba que no tengo la parte física, me daba eso de René, pero ¿qué puedo hacer? Sí, 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 tranquilo. Bueno, feliz cumpleaños, loco, dale, Juli. René, feliz cumpleaños, qué alegría estar conversando hoy, que esté conversando con nosotros, que despierta con nosotros, que despierta con Win. Yo lo veo a usted y uno ve, cuando uno lo ve en diferentes entrevistas, en todas partes, cuando sale por ahí, uno ve a un hombre tranquilo, aplomado, feliz, como tan dichoso y tan satisfecho por su vida. Yo no sé si tiene que ver con esos seis nietos de los que habló, esos hijos, la esposa o una familia, o un núcleo familiar muy sólido, o que todavía está trabajando con el club de sus amores, o con las cosas del pasado. ¿Por qué René Higuita es tan feliz ahorita? O sea, siento que todo en su vida fluye de una manera muy bonita, tanto el trabajo como la parte personal. Ahora fluye, y yo lo siento, y tú lo acabas de decir, es esa paz, pero esa paz que ha costado mucho sacrificio, ha costado, ¿cómo le dijera? A ver, empecemos por las dificultades. La cárcel, ¿sí? Sí. Después me quitan todo, la fiscalía, después ya empiezo a conocer a doña Mainolia, después mis nietos, bueno, problemas también con la real. Los hijos, no te saltes los hijos, René, ¿cómo así? Entonces, mire que empezamos con la caída para poder llegar a levantarnos ahora. René, muy buenos días. Ante todo, feliz cumpleaños. Les saluda Juan Pablo Coronado, que sean muchísimos más rodeados de sus seres queridos y de muchos éxitos a nivel profesional. Y hacia allá va encaminada mi pregunta, porque usted ha tenido en su carrera como futbolista y como arquero un palmarés, en verdad, tremendo. Copa Libertadores, títulos con Atlético Nacional, también con la selección Colombia logrando hitos importantes. Yo quiero preguntarle, ¿cuál fue a nivel futbolístico el día más feliz de su vida? ¿Y por qué? Ahí, 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 qué pregunta, René. Juan, muy buenos días. O sea, es que son muchos los momentos felices que se me han presentado en la vida. Pero, pero, dentro de lo que es esa felicidad deportiva y de momento, yo creo que son más las frustraciones. Entonces, una hora se puede acordar de felicidades deportivas, lo que fue la Copa Libertadores, lo que fue de pronto el primer reto de estar en una selección Antioquia, el vestir la camiseta de la selección Colombia. Y, bueno, y frustraciones, una cantidad. Yo creo que por eso disfrutamos cada una de las felicidades que nos da la vida, como es tener una familia, como es tener unos amigos y como es ser agradecido. Querido René, buenos días. Te saluda Alejandra Romero. Felicitaciones por tu cumpleaños. Esperamos que sea uno de los más felices, por supuesto. Mi pregunta va hacia ese rol de arquero, por supuesto. ¿Qué se siente? ¿O cuál es la diferencia de sentimientos entre atajar goles y marcar? Porque fuiste uno de los que más goles marcó en partidos oficiales. El número varía de acuerdo a las fuentes. Tú debes, obviamente, tener más claro, más de 40 goles marcados. ¿Se siente mejor marcarle a un colega tuyo o atajar goles? Alejandra, muy buenos días. O sea, las dos, las dos son de, o sea, eso es como cuando uno trabaja y gana unos partidos y es importante, pero cuando gana el título, sí, entonces ahí está como resumido todo. Ahora, que uno tape y que haga goles y quede campeón, por Dios. Entonces, yo creo que es una gran satisfacción y es estar completo. Bien. Tengo otra para René, tengo otra para René. Claro, aprovechen. ¿Los nietos de René Higuita saben quién es René Higuita? Ay, Dios, es que ahí sí me complica porque... La mayor de pronto, ¿no? Ay, sí, hay que preguntarles. O sea, a veces hay preguntas como para uno y a veces, o sea, no quisiera como meterme en ese tipo de responder, pero voy a atreverme, pues, no lo acostumbro. La nieta mía es feliz, mi esposa es feliz, aunque no le gusta ir mucho al estadio. Mi hija es feliz con Andrés, que hoy en día es arquitecto. Yo recuerdo que él hizo un proceso de ocho años y estuvo acá en Nacional y fue y se probó, y se probó también adelante. Y cuando le preguntan cómo se llamaba, él dice Andrés René Higuita y qué tiene que ver con el papá. Entonces, con René Higuita y no, es mi papá. El nombre, sí. Sí. Entonces lo mandan al arco y empieza él ese proceso. Y en medio de ese proceso, en algún momento lo traen aquí al auditorio del Atlético Nacional y empiezan a mostrarles las imágenes del papá. Ah, qué belleza. No, pues a ese niño le cambió la vida. Hoy en día, desde ese momento, ese muchacho me ve y le brillan los ojos. Ay, no, qué historia tan bonita, René. Y a los nietos, de pronto usted se ha sentado con ellos o el mismo Andrés se ha sentado con los niños a mostrarle videos del abuelo. Pero, ¿alguno de ellos les vio usted pinta de que les gusta el fútbol, de que jueguen, de que practiquen, de que se vayan a ir por ese camino o no? Bueno, pues ahorita no sé, con Gabriela, que apenas tiene seis meses, porque con Emiliana… Ah, bueno, Santiago, que también va en camino, tiene diez años, de pronto por ahí, pero no sabemos. Luciana, definitivamente le gustó, fue el estudio, ahí más o menos, ahí va. Pero la primer pregunta que siempre me hacen es, papito, ¿y a usted por qué le piden tanto autógrafo? ¿Y a usted por qué lo conoce? Entonces ya empiezan a mostrarles videos. Qué maravilla, se deben sentir muy orgullosos de esos nietos también. Ocho de la mañana, 31 minutos, estamos en Despierta Win con René Higuita, a propósito de su cumpleaños. Y pues, como gran referente del fútbol, siempre es un gusto tenerlo acá en Despierta Win y en WinSports. René, pregunta cortica, para respuesta prolongada, si quiere. ¿Cuál ha sido el mejor arquero que ha visto en su vida y por qué? René Higuita, de pronto, ¿no? Aparte de René Higuita. A ver, yo empecé viendo acá a Raúl Navarro, a Lorenzo Carras y afuera cuando Argentina quedó campeón con Ubaldo Matildo Fillor. El pato. El pato fillol. El pato fillol. ¿Qué tenía el pato fillol, René? Me enfrentaron en Libertadores al pato fillol. ¿Qué le gustaba del pato fillol? Les cuento que una de las frustraciones que tengo con el pato es que lo enfrentamos acá en Copa Libertadores cuando fuimos campeones con Racing. Y le pedí el par de guantes y no me lo regaló. Ahora debe ser arrepentido, ¿no? No, ahora somos amigos, ahora nos hablamos, sino que es que, cierto, en esa época también, yo qué recuerdo de esa época. Yo recuerdo varios arqueros acá, donde con los buzos y con los guantes, como era de selección, entonces yo traía uspos, reus, bueno. Y con los que jugaba, como acá no había, entonces el arquero del equipo rival me los pedía y se los daba nuevos. Y yo pedía, entonces yo creo que acá empezamos a traer esos guantes de marca alemanes. Finos, finos. Sí, finos, finos. Y yo creo que hasta el sol de hoy uno va a una selección y entonces así aparecen las marcas grandes. Bueno, René, recordemos, ya que hablamos de esas Libertadores, esa primera para nuestro país, enfrentaron equipos realmente muy grandes. Danubio de Uruguay en esas primeras instancias, también Racing ya lo mencionaba, Olimpia fue el de la final. Recordar de pronto sus momentos lindos de esas Libertadores y pues decía René, en mi pregunta anterior, que tapó y marcó también, porque en esa Libertadores se ganó por la tanda de penales ante Olimpia. A mí me da berraquera con los que no aceptan ese triunfo del atleto nacional y la gente morbosa que dicen que Pablo Escobar la compró. Como él tuvo que patear el quinto penalti. Exacto, como él tuvo en la cancha. Que no sabe cómo se siente uno allá. Sí, y como también él tuvo que tapar los penales allá. Entonces es gente como que, o sea, no acepta la derrota. Y si algo uno tiene que aprender en la vida es aceptar la derrota y bueno, y celebrar cuando el triunfo se nos da. Bueno, René también está con nosotros en otro punto de la ciudad de Medellín, más precisamente ahí cerquita al hueco. En el Paseo Bonín. Y ella también quiere obviamente sumarse a este homenaje, a esta entrevista, a esta linda charla que estamos teniendo con usted. Así que Shey, te escucha también el loco. Dani, gracias. El loco más querido del mundo. Y mire, qué honor y qué orgullo es poder estar en un escenario deportivo. Que esté Ronaldinho, que esté Adriano, que estén tantas figuras del mundo. Y cuando lo vean, se les ilumine el rostro como si vieran el amor de su vida. Lo que yo sentí cuando Ronaldinho y Adriano vieron a José, René y Guita en ese espectáculo que hubo acá hace poco, en el lanzamiento del nuevo disco de Bleds y demás, yo no lo había vivido. Lo recuerdo y vea. Loco, feliz cumpleaños, René. Leyenda viva, leyenda pura. Gracias siempre por ese cariño cada vez que estamos en el Atanasio, con Wynn, con nosotros, con las mujeres del fútbol femenino. Porque ustedes no saben lo que René también les da importancia a las muchachas en Atlético Nacional y en los diferentes estadios. Pero, ¿cuál es la cereza del postre en su vida como futbolista y ahora haciendo parte de un cuerpo técnico y del club de sus amores? Nuevamente, feliz cumpleaños, lo vamos a querer siempre. Sheila, muchísimas gracias. De igual manera, pues, mi admiración, mi respeto. Una mujer muy querida, también tiene sus fans ahí al lado, en Occidental. Muchísimas gracias por tus palabras, por tantas flores. Creo que voy a hacer un jardín Sheila. Ave María. Hombre, ahí estaba viendo el chat de las leyendas y para mí es una gran satisfacción. Es un orgullo recibir todas estas felicitaciones hoy, en este día del cumpleaños. Siempre hay como un día en el año donde uno va recibiendo todo ese afecto, todo ese cariño. Y no me queda sino darle gracias a Dios, darle gracias al Atlético Nacional que me ha ayudado también en este crecimiento. Y poder el día de mañana agradecer con la parte social, llevando la paz, llevando el amor y llevando esos sentimientos que nos deja el fútbol y la vida. René, feliz cumpleaños, René. Feliz cumpleaños, loco. La verdad que nos alegra muchísimo que nos haya, en su cumpleaños, usted, darnos este regalo. Es a nosotros de poder hablar... Y bien tempranito. ...aquí tan temprano para nosotros es un honor. ¿Qué sensaciones les deja la nota, los recuerdos, esos momentos, esas imágenes, René? Bueno, son recuerdos muy emocionantes donde cada que uno empieza a ver lo que hizo, yo no sentí tanto susto como lo siento ahora. Y yo, yo hacía eso y yo, Dios mío, con razón recibía tantas puteadas de vez en cuando por ahí. ¡Qué loco! René, qué locura faltó. No, muchísimas gracias, Dios les pague. ¿Qué locura faltó en esa carrera? Ahorita que se hizo ese repaso de todas esas cosas logradas en el fútbol. Otra pirueta se quería inventar. Claro, después de este lado, en este rol, ¿qué faltó? ¿Qué se hubiera inventado? ¿Qué otra cosa se hubiera craneado, René Guita? Bueno, al menos inventamos lo más importante, que hicimos cambiar las normas de la FIFA. Total. ¿Qué más le podemos pedir al fútbol? Uno alguna vez hablaba con el profesor Gallego y dice, loco, es que ni Messi, ni Ronaldinho, ni Pelé, ni Maradona cambiaron algo del estatuto del jugador. Y llegaste vos, un loco colombiano, y entonces me quedo yo pensando, y es que uno estar en esa lista de los que tienen una parte de la norma del fútbol, yo digo, Dios mío, muchas gracias por esos momentos de inspiración que me diste. Inmortalizado y de qué manera. René, ¿y le gusta la actuación? ¿Le quedó gustando la actuación? Porque, si mal no recuerdo, ahorita que Sheila estaba hablando de Bless y del lanzamiento, por ahí hay un video donde usted sale actuando y todo. Oiga, pero ahora que me hacen esa pregunta, pues todavía tenemos vida, pues si necesitan por ahí un actor de 58 años, hombre, yo creo que ese es uno de los sueños frustrados míos. Bueno, 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 ahí lo estamos viendo, con trapero, le tiran la pelota y empieza y saca a Maluma y hable esos cobazos. Muy divertido, René, me encanta que se le mida ese tipo de cosas, que disfrute la vida así. Y la estoy disfrutando, les cuento que hace poquito le hice el coro a un disco de Arelis. ¿Ah, sí? No pasa nada, hay que mirarlo ahí. También estuve con un muchacho como actor, Carlos Zafra, en un disco No me mires, no me retes. En fin, yo creo que colaborándole a mis amigos y haciendo esa parte de actor, pues ahí he estado. Y muy, 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 muy metido con la humildad, con ese cariño, con ese afecto de todos estos músicos colombianos tan buenos que tenemos, como Nelson Velázquez, Felipe Peláez, Eber Vargas, Jason, Alexis Escobar, bueno, Arelis, ahora Francis. O sea, Dios mío, estoy como metido en eso, iba como muy relacionado. Bueno, les tengo una primicia también. A ver, cuente, cuente, cuente. Ahí, en estos días viene para acá el águila descalza, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, que también hacen teatro. Entonces, mire que hay cositas muy buenas y algo. Yo sé que algún día me llamarán como para ser diabuelo en alguna novela. Pero venga, pero venga, teneo, ahora me la mando despacio porque dice usted, le hizo los coros. Arelis Senado es la reina de la música popular, una, bueno, vimos la biografía hace poco. ¿Usted canta? Con Joaquín Guillén. Ah, ¿estuvo acá? No, no, yo canto por ahí jodiendo el karaoke. Hace poco hicimos algo con Adolfo Pérez, un amigo también. Estuvimos en la casa de unos grandes amigos que nos llevaron a Curazao. Y ahí estuvimos, no, 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 en la casa jodemos, jodemos. Pero no, 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 no tengo la voz, simplemente, bueno, y dependiendo los aguardienticos que ya me haya tomado. Venga, no tenemos aguardientico, pero que les lleven por ahí un vasito de agua y no se anima al cantarnos una. No seas así, Jú. Ay, pero de pronto se anima. Un vinito, un vinito. Cuando pongan la música ya no pasa nada, le hago el coro. Hay mucho que cante, entonces no me veo tan mal. Una canción de cumpleaños, ¿cuál no puede faltar? Mauro lo acompaña, Mauro lo acompaña ahí. ¿De una? La de cumpleaños, pues. ¿Cuál es la que más te gusta? Yo hoy hablaba a las cuatro de la mañana con mi esposa, que me colocó la de Diomedes, y después hablando de los quince para el próximo año, entonces le dije, ¿cómo nos dará de duro esos quince? Hay que hablar con Johnny Rivera, que nos ponga, tiene una canción de quince. Los quince de la nieta. Muy bonita, de la nieta. Entonces, pero bueno, nos podemos ir con el de Diomedes. Póngale el de Diomedes. ¿Cincleaños de Diomedes? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí, claro. Sí, claro. A ver, a ver. Se le tiene. Ya lo estamos buscando. ¿Cincleaños de Diomedes Díaz? Mientras llega, le quiero preguntar, ya por ejemplo lo felicitó, ahí está, ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, para todos ustedes, Reneguita, junto a Diomedes Díaz, en Despierta, Win. ¡A mucho gusto! Ay, no, yo era para escuchar. Pero mira cómo nos gambetió ahí. No, es muy bonito para escucharlo. No, no, es mi cumpleaños para escucharlo. Me parece bien, se la daba muy de fondo yo, porque la daba muy de fondo. ¿Cumpleaños hace noticia? Ya a esta hora también. Eso, déjenme la de fondo. 8.48 de la mañana. Que tenemos poco tiempo. 8.48 de la mañana. ¿Algún mensaje de cumpleaños temprano que le haya sorprendido? ¿De alguien o todavía no? Bueno, es que son muchos. Los de las leyendas acá, creo que hoy también está Deco. Entonces, por ahí me mandó Denilson una foto de los tres, felicitándonos a Deco y a mi persona. Pero tenía una foto ahí de recuerdo. Y no, yo estaba eso y como un día tan especial y donde uno como que siempre quiere como algo de corazón. Y en estos días, yo creo que fue el sábado que estuve en Yopal, alguien me hablaba de los herederos y los herederos y los herederos. Entonces, se me viene ahora que los herederos me los está desheredando la Fiscalía Nacional, que no quieren responderme a la herencia. Tengo una casa, 30 años, y ahora me la pasaron a los jueces. Entonces, a ver, esperar a ver que ya los jueces, porque la Fiscalía, 30 años y no se responsabilizó. Entonces, a ver si cuando pase a los jueces, me devuelve la herencia. Ese sería un pedido y uno de los sueños que en mi cumpleaños estaría deseando. Bueno, muy bien. Los que quieran felicitar a ustedes, que nos están viendo también en casa, en la oficina, en donde estén, a través de Winplay. Quieren enviarme un saludito al loco Reniquita con el numeral de Espierta Win. Le compartimos a René también los mensajes de cumpleaños de todos ustedes para una de las leyendas de nuestro fútbol colombiano. ¿Alguna más, Fompa? Sí, claro. Uy, tanto que preguntarle a René. A ver, a ver. No le vamos a dejar trabajar a René hoy, ¿no? Es que hoy no se trabaja, el día del cumpleaños no se trabaja. Sí, y justamente para allá iba mi pregunta, Juli. René, porque sigue activo en el fútbol, trabaja con Atlético Nacional, y en el fútbol usted ha logrado muchísimas cosas. Pero, ¿qué le falta por cumplir en el fútbol ahora que está desde el otro lado, desde el lado del cuerpo técnico? Hombre, pues en el fútbol se han hecho muchas cosas. Y lo más importante es recibir como ese cariño, ese amor, ese afecto. Entonces, ¿cómo les devuelve uno? Les devuelve, digo, desde mi parte, siguiendo, aprendiendo, trabajando y pensando en cómo le agradece uno a esa sociedad. Entonces, a esa sociedad, a ese amor, ¿sí? Hay que irlo llevando, hay que agradecerles con amor, hay que agradecerles con esa paz, cómo se va logrando, cómo esa paz que tanto necesitamos y cómo empezamos desde nuestra casa, cómo empezamos desde nuestro corazón, sin olvidar que tenemos a Dios dentro, que no lo busquemos afuera. Entonces, yo creo que ese es un compromiso muy grande que nosotros tenemos, aprovechar este nombre, aprovechar esa fama y aprovechar ese cariño, precisamente para devolverlos, para tener una mejor sociedad. Y tengo, pues, ¿cómo no voy a tener el agradecimiento con el Atlético Nacional, con la organización Ardila Lule, que me ha dado la posibilidad de estar en el Atlético Nacional, donde quiero estar, en la parte profesional, donde me quiera mover con los muchachos de la profesional, con el profesor Patiño, que está ahí, al lado también, que es el hombre fuerte acá de los arqueros. Pero si quiero estar también con las damas, ahí voy a estar. Que si quiero estar con la categoría número, con la nueve, ahí estoy. Que si quiero salir a un viaje, entonces voy siempre y siempre como con ese Atlético Nacional y con ese agradecimiento, porque me dan esas autorizaciones y no tengo cómo agradecerle, la verdad. Simplemente feliz. Mauro, también súmese con sus preguntas, porfa, ahí. Usted tiene ya al ladito a René. Sí, sí, Dani, gracias. Yo le quería preguntar a René, ahorita cuando entrábamos con el equipo de producción aquí a la sede de Guarné, pasaba por un lado en su camioneta el doctor Maturana. ¿Qué ha significado Pacho para vos en tu vida, René? Hombre, Pacho es un caso aparte, pues desde el cumpleaños. Entre aparte, ese es mi padre, ese es mi mentor, esa es la persona que ha confiado, que ha creído y a quien también tengo mucho que agradecerle. Pacho, no, pues, no, Pacho es mi papá, es mi inspiración y feliz de verlo diario aquí trabajando, desayunando con él y aprendiéndole cada día. Uno habla con Pacho y le enseña el mejor a que hace uno callado. René, ¿cómo es trabajar con David? Ahora que han regresado tantas figuras del fútbol internacional, de la selección colombiana, ¿no?, Falcao, Balanta y David, aquí tenerlo aquí en el día a día, ¿cómo es? A David es un orgullo, es una persona que hay que quererla, que hay que adorarla, que hay que decirle, yo no se lo he dicho, gracias, pero, hombre, aquí lo vamos a llevar hasta donde él quiera, ojalá en algún momento, hablando con él, yo le contaba de mis sueños, si yo le contaba del retiro, y entonces en ese retiro le hablaba de Farid Mondragón, entonces ahorita donde queremos, ojalá, yo personalmente quiero llevar a David, si está acá en el Atlético Nacional, la que sea, el arquero, récord, del mundo, porque esa es una gran motivación para que él siga trabajando, y es una persona que tiene todas las condiciones, el profesionalismo y la capacidad, entonces ojalá, pues mi Diosito, y él lo quiera, lo iluminen, alcanzar ese sueño que no es muy lejos, y que las personas agradecidas, tienen que estar ahí, apoyando al arquero de experiencia, que tiene mucho que aportarnos, Juanpa, creo que tiene una más, también aprovecho para agradecer a Camilo Basura, a todo el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional, que hoy nos ha permitido tener este mano a mano, con el ídolo de todos, el ídolo de todos aquí en Despierta Hoy en Juanpa, Juanpa, se le va a preguntar por David, porque igual, también saber para cuándo está David, ¿cuándo puede volver David? Por favor, adelante. ¿Era su pregunta? No, no, no. Ah, bueno, pero esa cortica, ¿ya está recuperado David, René, o todavía le falta un poquito? Bueno, a David lo estamos llevando, el profesor Patiño, mi persona también ahí, en lo que le podemos siempre aportar, y si Dios quiere, para en dos, tres partidos, va a estar con nosotros. Perfecto. René, qué difícil es ser arquero por estos días, se lo digo porque a medida que va pasando el tiempo, el reglamento va cambiando, el balón cada vez es más liviano, en los penales el arquero no puede dejar de tocar la raya para lanzarse, ya no pueden recoger el balón con la mano, qué tiempos tan diferentes a los que usted vivió, ¿no? O sea, le está diciendo que para usted era más fácil tapar en su momento. No, pero cálmese. Ojo, René, le está diciendo que para usted era más fácil. Todo el tiempo pasado fue mejor. No, las normas se hacen y se cumplen y lo que hay, hay que hacerlo y sacarle provecho al reglamento. Lo que tenemos que ponernos las pilas es con el barro. Claro. Bueno, René, ¿y cómo está la agenda de cumpleaños del día de hoy? ¿Cuál es el plan? Ha empezado, por supuesto, con felicitaciones desde muy temprano, pero ¿cómo está esa agenda? ¿Y hasta cuánto va a celebrar? ¿Cuántos días? Dios mío, Carnaval, Esta semanita no. Yo lo que hoy tengo es una cena en horas de la noche con mi familia y ya después de mañana tengo invitaciones ya con algunos de mis amigos más cercanos, con barras y bueno, yo creo que la celebración va hasta el día domingo. Y del grupo de esa época para complementar la pregunta y Aleja, no sé si el Mono o Bolillo o Perea Chonto Diego Osorio en la que amaba esa época de tres días que han escrito o no, me imagino que sí. Sí, ahí tengo, nosotros tenemos el chat de campeones y ahí está, tenemos el chat de leyendas, tenemos el chat también de los muchachos de Luis Alfonso Marroquín del 85, en fin, o sea, definitivamente hoy apenas empezamos el día y extasiado de felicidad con todas esas muestras de cariño. ¿De qué sabor es la torta de René Guita el día del cumpleaños? Uno siempre tiene una torta preferida, ¿cuál es la suya? Creo que perdió la llamada, ¿cuál es el sabor de torta que prefiere, René? ¿Qué? Ahorita, ¿será que dijo Alejandra que esa torta tenía, tenía pinta de la envinada de ese bistocco? Ah, no, 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 me regaló una torta envinada y creo que esta tortita es de chocolate. Esta torta es de chocolate con almendras de nuestros amigos de dulce paladar, hinchas de Winesport, hinchas de René Guita de Nacional Ferney Velázquez que es el hombre que estuvo ahí al frente de esto. ¡Qué belleza! Y con la foto, mire, de por allá de los noventa. Esa foto, ¿cuántos años podía tener René ahí más o menos? 25, 26. Ah, un muchacho, un sardino, cuarto siglo. A lo que soy. Mauro, le tengo una final a René y tiene que ver con nuestro tema de un día. No sé si René nos está escuchando o si no, usted se la transmite. Preguntamos qué jugadores se deberían sumar a la selección colombiana en esta convocatoria. Creemos que, por ejemplo, David puede ser que no esté, puede que no esté por el tema de la lesión y quería preguntarle por el caso de Kevin Mier y de David Vázquez si los tiene vistos y si realmente podrían sumarle hoy por hoy. Obviamente a Kevin Mier trabajó con él mucho tiempo, pero si es el momento para acercar a estos dos arqueros. Claro, René, la pregunta de Daniel va por el tema de qué arqueros deberían ser convocados ahora por el profe Lorenzo a la selección colombiana y hay dos casos puntuales que tú conoces muy bien, sobre todo el de Kevin Mier, que yo creo que a gritos todo el país lo pide y el de David Vázquez, este chico que ha hecho su carrera en el exterior y que ahora está en el fútbol italiano. René. Hombre, yo siempre he dicho que desde mi parte como integrante y como hincha ahora de la selección es no hace falta nada. O sea, quiero mucho a Kevin y puedo estar pidiéndolo, pero quiero a la selección y quiero que que nos unamos con ese cariño, con ese amor y con ese respeto al técnico y le demos la tranquilidad de que trabaje con lo que llama. Yo creo que todos sabemos de la buena actuación que está haciendo Kevin en Cruz Azul. En Cruz Azul. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es en algún momento lo van a llamar y esperemos que en ese momento que lo llamen se quede. Y este es un momento donde Camilo también le está yendo muy bien y vamos a hacer fuerza para que le vaya bien. Por X o Y razón no lo llama, sus motivos tendrá el profesor Lorenzo. Entonces, vamos a apoyar que yo sé que el profe Lorenzo quiere lo mejor para nuestra selección y yo creo que mi Diosito al que le va a darle guarda va a llegar el momento en que todos los que queremos que Kevin esté en la selección pues reciba ese llamado. ¿A qué edad llegó tu primera convocatoria a la selección colombiana de Mallorca, René, ¿te acuerdas? No sé, a los 18, 20 años más o menos. Y a partir de ahí todo el proceso. Le recibí a Pedro Antonio Sape. A Pedro Antonio, una de las glorias del fútbol colombiano. Muchachos, si queda alguna más porque ya están allí al acecho esperando a René para el entrenamiento que nos tiene. Creo que está bien, Mauro. ¿Puede cerrar usted ahí? Antes, muchas gracias. Sobre ese tema, Oscar Córdoba siempre dijo uno en selección colombiana atajaba cuando René quería. Es decir, si René decía no, este partido que lo tape Cordovita, Cordovita tapaba. Así contaba Oscar Córdoba la anécdota. Pero Mauro, cierre usted, por favor. ¿Qué es esto? Bueno, gracias, chico. René, yo lo voy a invitar un momentico para que nos demos. Yo cierro con otra anécdota. cuéntela, cuéntela. Una anécdota, decirla, Julián Villafara, estábamos en el Deportivo Independiente Medellín y allá no nos pagaban. Entonces, yo iba día por medio y el equipo titular lo colocaban el día miércoles el que iba a jugar o sábado o domingo. Entonces, resulta que me ponen en el equipo titular y Julián se lesionó. Entonces, me dice Oscar, Aristizaba, loco, mira, Julián se lesionó cuando te vio a vos en la titular. ¿Qué hago? Entonces, le digo yo, no, profe, es que no entrena, no juega, pero deje que yo hablo con él. Yo estoy aquí haciendo fuerzas para que nos falle. Entonces, yo hablo con Julián y le digo, Julián, ahora, ya que está exigiendo la titularidad, ahora le van a exigir que tape bien y si no se le viene el mundo encima. Bueno, vamos a Tuluá y dicho y hecho, 1-0 ganando el Medellín y ya para acá va a ser el partido, va a parar el balón y se le va. Para el próximo partido, clásico, yo sigo día por medio, yo no sé si había llegado a las 4 o 5 de la mañana, a las 6 de la mañana me llaman para jugar ese partido, sábado. yo me quedo ahí, no, pues, seguí trasnochándome porque si me quedaba dormido seguía derecho y me fui así trasnochado para ese partido, llegué, me bañé allá en el mismo camerino, empecé el calentamiento, empezó ese partido y yo estaba endiablado sacando de todo, de todo, de todo, de todo, tiro libre, gol al Atlético Nacional, creo que estaba Marulo, le pegó ahí a Marulo y se lo hice a Calero, llegó el primer tiempo y ahí sí ya estaba agotado y entonces le digo, Julián, la quiere agarrar y me dice, si usted me da la oportunidad, sí maestro, entonces le digo yo al profe Oscar, alistía, al profe, cambio, el tobillo, el tobillo, se me vino el chusco, me dijeron, de todo, lo que no sabían era que yo no podía con mi conciencia, sí, no, o sea, di lo que pude, 45, pero de ahí yo creo que mi Diosito no me iba a bendecir más, entonces me jordí el paso al costado, de esa anécdota el que hizo el empate fue Mackenzie, el nene, el nene Mackenzie, empatamos 1-1 y después salimos abrazados porque teníamos un premiecito para sacar o el punto o los tres puntos, ya que en ese momento también que me habían dado una camioneta para repartirla a los muchachos la devuelvo y algún dirigente del Deportivo Independiente Medellín se la escrituró a él y empezaron ahí los problemas ya salió esa sería la neta también oígame René, ya para finalizar y agradecer al nombre de todo el equipo técnico y humano de Wynn estar con nosotros hace rato queríamos esta nota y coincidió hoy en día el cumpleaños mire, aquí en este mural que están las espaldas hay una cantidad de leyendas de Nacional Jimmy Arango Andrés Escobar Alexis está el Ringo Amaya por allá Leonel está aquí abajo Hugo Morales técnico Bolillo Santiago Luis Fernando Suárez Quintabani Luis Fernando Suárez Juan José Penales Bendito hay una infinidad de estrellas que habla de la grandeza de Atlético Nacional Giovanni también pero lo que voy es a esto y claro usted está por allá al fondo también pero a lo que voy es a esto René en medio de todas estas leyendas yo creo que hay una que sobresale y hay una leyenda de leyenda que es usted y se lo digo porque cuando uno habla con el hincha cuando uno habla sobre todo con los niños que yo creo que es ese público que ustedes más admiran y más aprecian siempre claro te nombran estos jugadores pero te nombran a René Higuita a donde usted vale el sello la marca Atlético Nacional es René Higuita bueno y ya que con Pacho también y yo creo que ese puede ser el gran partido de tu vida la gran victoria de tu vida yo creo que debe ser eso el ver que pasan los años y el reconocimiento y el amor sobre todo digo yo de los niños de los jóvenes a René Higuita incluso niños que nunca te dieron a tajar que ahora por video te ven te llevan tatuado en el alma es una responsabilidad bastante grande yo en algún momento cuando empezaban a hablar de Diego yo le decía a los medios de comunicación nosotros queremos mostrarle lo mejor y en eso de lo mejor uno decía pues pucha Dios mío nos dio como esa posibilidad de ese reconocimiento de ese reconocimiento y de decir Dios mío el día de mañana la vida me alcanzó para poder agradecerles a estos niños a esos padres de una mejor manera y la mejor manera fue que ellos me fueron formando porque yo fui una persona con muchos errores con muchas equivocaciones y entonces como que la sociedad me fue mostrando el camino con muchos golpes pero por encima de todo siendo gente y yo creo que ahí fue donde empezamos o empecé a marcar esa diferencia y es donde yo quiero seguir marcando esa diferencia en qué les puedo yo devolver a la educación y ayudar a esos padres de familia con estos niños para una mejor sociedad claro y en esos valores pues René amigo le voy a pedir aquí el favor puede ser a don Camilo que está por acá el jefe de comunicaciones de Nacional que venga por acá vamos a entregarle la torta estamos en vivo un poquito desprolijo pero los televidentes entienden me voy a correr de acá claro entreguemosle la torta de WinSport de nuestros amigos de dulce paladar hincha del cuadro atlético nacional pase por acá por detalle y me voy a salir de por acá de cámara así que René al hombre está pesadita ahí da por ahí para 50 o 60 porciones ¿por dónde la mandamos? no, no, no mentiras este fin la mandaba hoy para Medellín yo subo yo subo por ellos de dos libras nada de pastelazos por favor bueno por aquí le guardamos tortica que rico yo creo que para cuando llegues muchas gracias muchas gracias cuando llegue yo creo que nos queda todavía un pedacito de torta un abrazo y gracias déjale el aplauso hombre el aplauso que sean muchos más esperamos tenerlo muchos años más en el fútbol colombiano y por supuesto tener muchas más conversaciones de estas en los años venideros un abrazo grande René bueno paz amor felicidad éxitos bendiciones y Dios les pague chau gracias chau 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 chau